La banda de defensa es lo que decía, que Varela no hace medidas, defensa es el nacional. La banda de defensa, la gente más para toda la vida, ayer, hoy y siempre. Defensa, la banda de Varela, la banda del golpe. Hace dos días murió mi viejo, y mi viejo lo hice de defensa, y la verdad que hoy mi viejo me está dando una alegría. Bueno, amigos y amigas del banderín del córner, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy arranca nuevamente la Liga Profesional después del parate por la Copa América, que somos campeones nuevamente, bicampeones de América, como debe ser. Y nada, ya estamos acá, en mis espaldas, el Tito Nautomaguelo, la cancha de defensa y justicia, porque ahora la 8 juega contra Boca, uno de los más grandes de Argentina, sin duda. Así que nada, vamos a estar en la popular con la banda de Varela una vez más, así que nada, ahora en un rato entramos, estamos muy jugados de hora, porque vinimos a las corridas, pero vamos, está adentro de la popular. Bueno, los jugadores ya salieron a la cancha porque está ahí el telón desplegado, yo todavía no entré. No, los jugadores ya salieron a la cancha porque está ahí el telón desplegado, no es una gran duda, porque vino el telón desplegado, no es un juez, porque vino el telón desplegado, no es un juez, porque vino el telón desplegado, no es un juez. Yo sigo a defender a toda patria, yo no soy gasina ni tampoco soy botero, yo soy de Varela y tengo huevos. Siempre desmarcándose, venía la pilota, atención, Ramos, Mingo. Árbitro, va Merentier. ¡No! Bueno, la de Juan no está presente. Y se agarra la cabeza cuando es jugada. Queda la pelota para Ron Molina, va a probar. ¡No! 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 Lo que decían, que Varela no hace medidas, que defensa querer nacional, esos putos ven enana y se quieren matar. a donde jueguen siempre voy a andar, hasta la muerte no tiene que ganar, que valen a querer sin pecar, yo solo quiero que sepas, que a vos te llevo en el agua, dos, cuatro, cinco, porro, dos, cinco, seis, se venza, que me voy a tener al jefe, todo en la cabeza, cabeza, que me voy a tener al jefe, todo en la cabeza, la cabeza, que me voy a tener al jefe, todo en la cabeza, la cabeza en la tribuna, que yo, con los bombos y los campos, nunca te dejo tirado, siempre voy a andar, bueno, este mural muestra los nombres de los jugadores que jugaron en defensa y en la selección argentina, Enzo Fernández, Nahuel Molina, Guido Rodríguez y Lizando Martínez, que todos estos son campeones del mundo y bicampeones de América ahora, así que tienen un paso por defensa. Hace poco salimos campeones, bicampeones de América, con jugadores como Enzo Martínez, Lizandro Martínez, Nahuel Molina, con pasos recientes por defensa. ¿Qué siente el hincha del Halcón? ¿Qué orgullo siente de ver jugadores que pasaron por su institución? Hoy salir campeones con la selección. Mirá, para nosotros nos representa mucho, porque nosotros, mirá, así como vos ves, acá somos un equipo de barrio, gente obrera, varela, ¿entendés? Y humilde, ¿entendés? Y ellos que hayan logrado ese logro, significa mucho para nosotros, así como lo lograron ellos, pueden lograrlo muchos chicos y milleros, ellos también lo pueden llegar a lograr, así que nos sentimos muy contentos con ellos, le damos lo mejor siempre, así como vienen muchos que le van bien, como muchos chicos por ahí, ¿no? Pero defensa es familia y defensa para el mundo. Abante de defensa, defensa es más para todo el día, ayer, hoy y siempre. Defensa, la banda de la varela, la banda de la varela. Don Jiménez, se viene Milton. 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 15 años, estaba en la D, tuve mucho tiempo que nada más defensa, con mucha gente acá que venía, no sabés lo mismo que era, vos te criaste en un barrio y de repente, vaya, salga primera, no sabés, es una alegría enorme, de hoy por hoy estoy re feliz, re feliz. Encima te cuento algo, un secretito, hace dos días murió mi viejo, viste, y mi viejo lo hice de defensa, viste, y la verdad que hoy mi viejo me está dando, no sé, una alegría barbosa. El caso contrario a lo que pasa normalmente, que el padre hace hincha al hijo, ahora el hijo y yo acá. Sí, sí, está igual, está igual, está igual, muy diferente, viste, cambió todo, yo lo hice hincha de defensa y mi viejo hoy me está dando una alegría porque antes de venir a la cancha le pedí que me dé la mano para que gane defensa, pero bueno, todavía no terminó el partido, pero bueno, hasta ahora vamos bien. Gracias. 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 amigos del banderín del córner hasta acá este veo cancha defensa y justicia espero que les haya gustado si fue así dejan un like suscriben y me siguen entrar que saben que mayor montón y totalmente gratis y nos vemos en otra cancha